Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al acto de juramentación del Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y de Ministras y Ministros del Gabinete Ejecutivo. Decreto número 9.219, 10 de octubre de 2012. Hugo Chávez Fría, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Decreto, artículo 1, nombro Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano, Nicolás Maduro Moros, dado en Caracas a los 10 días del mes de octubre de 2012, años 202 de la Independencia y 153 de la Federación y 13 años de la Revolución Bolivariana. Decreto número 9.220, 11 de octubre de 2012. Decreto, artículo 1, nombro al ciudadano Cristóbal Nicolás Francisco Ortiz, Ministro del Poder Popular para el Ambiente, dado en Caracas a los 11 días del mes de octubre de 2012, años 202 de la Independencia y 153 de la Federación y 13 años de la Revolución Bolivariana. Decreto número 9.221, 13 de octubre de 2012. Decreto, artículo único, designo, Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, a la ciudadana Carmen Teresa Meléndez Riva, encargado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, al ciudadano Néstor Luis Reverol Torres, encargado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Nicolás Maduro, ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, al ciudadano Juan Carlos Loyo Hernández, ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, al ciudadano Ernesto Emilio Villegas Polhach, ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas, a la ciudadana Aloha Jocelyn Núñez Gutiérrez. Dado en Caracas, a los 13 días del mes de octubre de 2012, año 202 de la Independencia y 153 de la Federación y 13 de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, Hugo Chávez Fría, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Juramentación por parte del comandante presidente, Hugo Chávez. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Un acto, sin duda, en el marco del más riguroso protocolo, pero al cual nosotros le damos un contenido espiritual muy grande, porque se trata, como ya sabemos, como ya se ha dicho, de la juramentación. Juramentación. Prestar juramento. Prestar juramento que no es ante el jefe de Estado solamente, sino ante el pueblo. Ante nuestro pueblo, un gran compromiso, un gran desafío, pero conociéndolos y conociéndolas estoy seguro que todos ustedes estarán a la altura de ese desafío. Juremos. Ciudadanos Nicolás Maduro Moro, designado vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Carmen Teresa Meléndez Rivas, designada ministra del Poder Popular del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno. Ciudadano Néstor Reverol, designado ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Ciudadano Juan Carlos Loyo, designado ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. Ciudadano Ernesto Villegas, designado ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Ciudadana Aloa Núñez, designada ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Y ciudadano Cristóbal Francisco Ortiz, designado ministro del Poder Popular para el Ambiente. Juren ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, y dedicarse por entero sin dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas, como lo dijera el Padre Bolívar, en la lucha por la transformación, en la lucha por la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, en la lucha por satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, en la lucha por la transformación del viejo Estado capitalista y burgués en el nuevo Estado social de derecho y de justicia, para darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. ¿Lo juran ustedes? Sí. Si así lo hicieran, ciudadanos, ciudadanas, compatriotas, que Dios y la patria les premien, y si no, que os les demanden, en función de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quedan a partir de este instante investidos e investidas en sus cargos, y que tengan mucha suerte por el bien del pueblo y de la patria. Transmitimos en vivo y directo, desde el Salón Simón Bolívar, del Palacio de Miraflores, la juramentación del nuevo Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de nuevos miembros del Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, quienes a partir de hoy, y bajo la nueva consigna, como lo ha dicho el propio Presidente de la República de Eficiencia o Nada, comenzarán esta nueva etapa del proceso político que vive nuestro país desde hace... Palabras del ciudadano Elías Agua. Bueno, buenas tardes, Comandante Presidente Hugo Chávez, compañeros ministros y ministras que me acompañaron, apoyando al Comandante Presidente Hugo Chávez a lo largo de estos dos años y ocho meses, y a los nuevos compañeros y compañeras, felicitaciones, especialmente a Nicolás, sabes que cuentas con nosotros, como contamos contigo a lo largo de estos dos años y ocho meses. Comandante, como dice una canción de Charlie García, es larga la carretera cuando uno mira atrás, y en estos días uno comienza a ver el retrovisor de, bueno, siete años continuos, como en el gabinete del Presidente Chávez después del año sabático que compartí con el Profesor Giordani, y dos años y ocho meses en la Vicepresidencia. Y, bueno, uno hace el balance necesario. Nos tocó acompañarlo a confrontar la crisis eléctrica, la recesión económica, la emergencia nacional por las lluvias, y la propia situación que a usted y a nosotros nos afectó. De todas ellas salimos airosos, bajo su conducción, bajo su voluntad gigante para llevar a nuestro país, proteger a nuestro pueblo y llevar a nuestro país siempre por el sendero de la victoria. Pasamos todas esas fronteras de manera exitosa, por supuesto no sin dolor, sin angustia, pero pudimos sobrellevarlas y pudimos vencer todas las dificultades. Pero también nunca dejamos de seguir construyendo la patria buena y reivindicando lo que ha sido el objeto de nuestra revolución y del empeño que usted ha puesto, que es la recuperación de nuestra historia y de nuestra identidad nacional. No podemos olvidar el bicentenario de la independencia, en lo político la conformación del nuevo Parlamento y el proceso inédito de las interpelaciones de su Gabinete Ejecutivo ante el nuevo Parlamento y especialmente frente a la bancada opositora en la cual demostramos que este gobierno que usted dirige tiene mucho que aportar en el balance positivo para la patria. El surgimiento de las grandes misiones a toda vida Venezuela en amor mayor, hijos de Venezuela, agro-Venezuela y sobre todo la gran misión vivienda Venezuela que surgió del dolor, de su angustia, de su preocupación durante los días de las lluvias de finales del año 2010. El crecimiento económico logrado, el nacimiento en Venezuela de la CELAC son experiencias vividas a lo largo de estos dos años y ocho meses que nos llevamos en el alma para seguir el combate y decir que frente a cualquier circunstancia la revolución bolivariana con usted al frente siempre podrá, siempre podrá seguir haciendo gigante a Venezuela y a nuestro pueblo. La mayor satisfacción que me llevo es haber sido puente entre usted y un conjunto de organizaciones populares en la cual se vio los procesos de interpelación, un movimiento de pobladores, los motorizados, los colectivos juveniles urbanos, los cultores y las cultoras, incluso las sociedades médicas de los hospitales de Caracas. Fue un bonito proceso de comunicación directa del presidente con nuestro pueblo y con nuestro gobierno que me lo llevo como la mayor de la satisfacción de estos dos años y ocho meses. La deuda con usted, con nuestro pueblo y con nuestro gobierno, un sistema de seguimiento en la gestión. Ahí hay un plan elaborado, le tocará a Nicolás y a todo el nuevo equipo ejecutarlo, pero es mi deuda, le pido perdón. No tuve tiempo, no tuve equipo para esa tarea. La nueva batalla que se me ha sido asignado es en las calles, el lugar privilegiado para un revolucionario, la primera línea de combate. Aunque en revolución es igual estar en Miraflores que en la calle porque en los dos lados está la revolución. Me voy con cosas por hacer, pero tranquilo, porque Chávez sigue al frente y es garantía de la independencia y de la protección de nuestro pueblo. Creo fundamentalmente que la unidad y la paz de nuestro país, ahora que tanto se habla de diálogo y reconciliación nacional, la garantiza, la unidad y la paz y la reconciliación nacional que no se rompió precisamente en los 13 años de revolución bolivariana, sino que se rompió a lo largo, especialmente en las dos últimas décadas del siglo pasado y tuvo su mayor expresión el 27 de febrero de 1989, solo se pueden lograr si aquí sigue habiendo un presidente como el pueblo lo decidió el 7 de octubre, que sea independiente de los poderes económicos nacionales y transnacionales y usted lo es, presidente. Aquí en Miraflores manda el presidente de Venezuela al que eligió los venezolanos, Hugo Chávez. Y esa paz y esa unidad solo será posible si la revolución, como estoy absolutamente seguro que usted la seguirá conduciendo, preserva y profundiza su carácter de revolución socialista y antiimperialista, porque solo con el control del ingreso nacional petrolero y del ingreso nacional en general, solo con el dominio nacional sobre las áreas estratégicas para el desarrollo, los factores y los medios de producción, es posible lograr una sociedad en igualdad de condiciones para todos y todas, que es la garantía de la verdadera paz que se consigue y se construye con la justicia, como lo manda nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo, por nuestra patria, por todo y por tanto que ha hecho, por nuestra patria y por nuestro pueblo. Y en lo personal, gracias por cada detalle del bonito afecto que me ha brindado a mí, a Natacha y a Natalia. Ellas le mandan las gracias también por tanto afecto y por tanto cariño y por tanto respeto. Hasta la victoria siempre, Comandante Presidente. Comotivas palabras de Elías Agua Milano, quien deja el cargo de... Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y encargado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Bueno, buenas noches, Presidente, compañeros, Elías, compañeros y compañeras ministros, familiares de los ministros entrantes. Bueno, en primer lugar, Presidente, con usted hemos transitado un camino muy importante de construcción de patria y hemos vivido y hemos vivido una escuela de formación. Hoy usted me está colocando en un puesto de lucha de mucha responsabilidad, de mucho trabajo, de mucha exigencia y le agradezco la confianza, pero también todo el proceso que usted ha dedicado a cada uno de nosotros para enseñarnos a construir desde el gobierno poder popular, a construir patria. Hace apenas seis días el pueblo habló, el pueblo ratificó un rumbo, una contundente mayoría de hombres y mujeres de todo el país y de todos los sectores sociales aprobaron un programa que es el programa de la patria que usted presentó. Si en algún momento en la historia de nuestro país se tuvo claro el rumbo es en este momento, pudiéramos decir que hoy tenemos un proyecto de patria, tenemos un pueblo despierto, consciente y cada vez organizándose mejor y tenemos un líder, tenemos un jefe. Lo único que nos falta es tener más voluntad que usted nos exige permanentemente, mejores métodos de trabajo y ser más eficientes para entregarle al pueblo y devolverle al pueblo realizaciones por toda la confianza que permanentemente ha ratificado. Esa decisión del pueblo nos obliga aún más. Usted nos ha llamado a un proceso de renovación profunda de la revolución, de renovación de los métodos de trabajo, de los métodos de dirección, del relacionamiento del gobierno con el pueblo, del desarrollo de los programas y bueno, cuente usted que desde ya, desde este mismo segundo arrancamos en un proceso profundo de revisión, de renovación y de creación de lo nuevo. De alguna u otra manera, después de 14 años de experiencia, ya hay bases suficientes, teóricas, políticas, morales, experiencias para comenzar a hacer la revolución más profunda con métodos nuevos. Una gran renovación y habiendo aprendido tanto también de Elías en estos años compartiendo, creemos que, yo le puedo decir, creo profundamente que estamos en un momento especial para iniciar un camino de renovación profunda de la revolución y de incorporación de millones de hombres y mujeres que por alguna razón hasta ahora no se han incorporado a esta hermosa revolución democrática libertadora de esta época. Presidente, usted hizo una promesa fundamental y creo que el compromiso de su equipo de gobierno, de su equipo del poder popular tiene que ser cumplirla. Usted tiene que ser mejor presidente que nunca en esta etapa, en este nuevo ciclo que se inicia y hacia allá se va a concentrar todo nuestro esfuerzo diario, toda nuestra energía porque usted siendo mejor presidente nosotros estamos convencidos que tendremos una mejor patria, tenemos un mejor pueblo, avanzaremos hacia escalones superiores del desarrollo de la igualdad y del socialismo y de una sociedad fraterna, de una sociedad mejor para todos. Ese es nuestro compromiso cuando usted nos estaba juramentando yo sentía esa fuerza, esa energía y ese impulso que tenemos que dirigir, conducir a que usted sea el mejor presidente que ya lo es, que ha tenido nuestra patria pero que usted sea aún mejor presidente en esta nueva etapa que se abre en el año 2013. Así que ese es nuestro compromiso presidente, desde nuestro corazón cuente con nosotros siempre. Palabras del comandante presidente Hugo Chávez. Elías, muchas gracias, Nicolás, saludo muy especial a todos y a todas, vicepresidentes, vicepresidentes, ministras, ministros, ministros y ministras, entrantes, familiares, invitados especiales y desde aquí pues a todo el pueblo venezolano este día de hoy, hoy es día sábado, sábado, sábado 13 de octubre, ayer fue el día de la resistencia indígena, ven y ayer hubo evento extraordinario por todo el país, presentación de las candidaturas a las gobernaciones, razón por la cual, es una de las razones por las cuales estamos haciendo algunos de estos cambios de Elías y algunos de los ministros y ministras. Bueno, ¿y qué nos tiene que decir la almiranta Carmen Meléndez, la primera almiranta en la historia venezolana que ahora le he pedido que se venga, era viceministra hasta anoche en el ministerio de defensa, viceministra de educación y ahora ministra del despacho y seguimiento Carmen, seguimiento de la obra de gobierno le doy la palabra para que nos dé algún saludo alguna reflexión bienvenida a casa Carmen. Bueno, mi comandante primero muchas gracias por la confianza de llamarme aquí a su equipo de trabajo ya conformado el equipo de trabajo con el ministro de la defensa sin embargo estoy muy contenta y espero estar a la altura de las exigencias del cargo del cargo yo sé que es un ministerio que se va a transformar ahorita con el seguimiento de todas las políticas públicas que usted nos va a exigir mucho y yo espero contar con todo el equipo de trabajo para darles respuestas oportunas a nuestro pueblo los que nos pidan así será mi comandante vamos a trabajar vamos a estar las 24 horas del día pendientes y bueno yo le pido a todos la colaboración para cumplir las exigencias de nuestro comandante y de nuestro pueblo yo sé que ya tenemos las bases construidas pero tenemos que seguir adelante trabajando por esta patria bonita que todos nos merecemos además puedes obviamente lo que voy a decir es muy obvio pero voy a decirlo puedes portar tu uniforme de almiranta cuando tú lo decidas pues ¿verdad? ¿tú te acuerdas cuando te lanzaste por un barranco en una moto? ¿ustedes saben ese cuento? Carmen era guardia marina ¿no? o sea estaba en quinto año en ese tiempo eran cinco años estaba en cuarto año de la escuela naval y ella es de Varina y su familia vive a pocas cuadras de donde vivíamos nosotros yo era teniente de la academia militar y tenía yo mala fama yo tenía la mala fama de que era demasiado exigente y esa mala fama bueno se encargaron los cadetes tipo Rangel Silva de hacerla correr hasta la EFOFAC hasta la escuela naval que allá en Mamo y hasta la mismísima Maracay de la escuela de aviación así como cuando algún cadete decía allá viene el teniente Chávez se corrían se escondían etcétera tenía yo mala fama de que era demasiado exigente Jordán no ha cambiado ha empeorado la mala fama ha empeorado en verdad yo era así ¿no? yo era así ¿ah? no pero entonces viene Carmen y estábamos de vacaciones y por supuesto yo la conocía pero de vista a la cadeta y a la familia y ella también de vista pues el teniente Chávez y resulta que allá en Barina es la costumbre de ir a bueno a uno refrescarse en el río Santo Domingo ahí debajo del puente los fines de semana en vacaciones era como semana santa como que era lo cierto es que yo voy vamos un grupo seguramente iba con mi esposa mis hijos y vamos para el río pues y yo voy manejando mi carrito mis catanares había que dar la vuelta y meterse por un barranquito de tierra y llegar a la orilla del río yo si vi que alguien se cayó una moto cayó y yo me asomé ¿no? pero recogí se la llevaron era Carmen ella se lanzó porque vio que yo venía manejando para que no la viera porque andaba faltando doble de civil sin permiso y manejando una moto una moto chapi ¿no era? una chapi yo la veía que pasaba ella pasaba por frente de mi casa rapidito yo la hallaba a la Carmen en la moto no le hubiera hecho nada porque la mala fama María Cristina era esa nada más que mala fama ¿ve? como que se fracturó una pierna no, tuvo un esguince bueno Carmen bienvenida estoy seguro que vamos con tu experiencia tu dedicación al trabajo y en este nuevo ciclo porque se trata de eso un nuevo ciclo vamos a lograr uno de los retos de los desafíos de este nuevo gobierno que comienza pues incrementar a la enésima potencia Rafael tú que eres ingeniero la eficiencia eficiencia de la gestión eficiencia en todos los sentidos en todos los sentidos yo quiero agradecer bueno así como a Elías yo no tengo palabras para agradecerle a Elías todo el esfuerzo y todos los logros y todo su excelente desempeño en la vicepresidencia ejecutiva de la república lo que él comentaba recordando algunos de los pasajes digámoslo así de estos años y yo agrego uno nada más aquellos días duros difíciles de mi enfermedad cuando él tuvo que ponerse al frente y resistir ¿no? bueno la agresión furiosa de la burguesía que pensó que ahora sí saldremos de Chávez y tumbaremos al gobierno y como él magistralmente puso las manos si no las dos por lo menos una en el timón y junto con ustedes condujeron una jornada verdaderamente maravillosa que asombró al mismísimo Fidel Castro en La Habana me dijo pero mira mira como están desplegados esos muchachos tienes el mejor gabinete que hayas tenido nunca Chávez me dijo una tarde Fidel gracias Elías a ti a tu esposa a tu niña y bueno gracias por tanto y gracias por todo y estoy seguro que en ese nuevo frente de batalla que asumes igual demostrarás esa capacidad de batalla de lucha y de victoria Elías Jawa por ahí anda Erika feliz a esta Erika Erika Faría gracias Erika por tu desempeño aquí al frente del despacho de la presidencia tremendo discurso se lanzó Erika en San Carlos ayer yo la vi andaba volando por ahí anda feliz ya te entregó te está entregando todavía por supuesto gracias Erika no te veo por allí pero muchas gracias por todos tus desvelos y tu bondad y tu humildad y tu entrega de la misma forma Tarek Alaysami muchas gracias Tarek por esos años donde has demostrado una gran madurez y una gran dedicación una gran capacidad para ese cargo tan difícil como es el Ministerio de Interior y Justicia ahora en manos del General Reverol Néstor Reverol muchas gracias Tarek y mucho éxito te vi también en Maracay dando un discurso muy muy del alma Maracay Maracay Aragua todos sabemos aquí y tú lo sabes como ayer lo decía la importancia que tiene el Estado Aragua y esa ciudad de Maracay para la revolución gracias Tarek éxito estaré desde aquí pendiente de ustedes en esos nuevos frentes de batalla de la misma forma el Estado Miranda la importancia que tiene el Estado Miranda para la revolución y la importancia como decía también ayer alguno de nuestros candidatos de contar con gobernadores que trabajen para el pueblo que trabajen para la revolución que trabajen para el cumplimiento del proyecto nacional y no al revés no al revés Elías entrega dos cargos la vicepresidencia y el Ministerio de Agricultura y Tierra bienvenido de nuevo Juan Carlos Loyo quien por razones de salud salió por un tiempito del Ministerio ahora totalmente recuperado viene con más ímpetu oligarcas tembladas terratenientes tembladas que llegó Loyo ya estaban muy felices porque tú y que te habías desaparecido del mapa bueno todo esto en todas estas estos frentes de batalla aquí en el despacho de la presidencia y eso que tú decías en una manifestación plena de de tu conciencia política Elías y de tu honestidad la autocrítica del seguimiento y la eficiencia en la primera crítica tengo que hacérmela yo mismo ¿eh? y este despacho nuestro Carmen el despacho de la presidencia debe ser el primer ente de seguimiento de las decisiones de las instrucciones de los planes de los programas secundado por la vicepresidencia y otros órganos nacionales otros entes del ministerio de economía y finanza que también es de planificación les voy a poner un ejemplo me traje algunos papelitos aquí para no hicimos cadena porque está jugando Magallanes ganándole 7 a 0 al Caracas ¿no? ¿no? no perdón me equivoqué me equivoqué al Caracas le metieron nueve arepas ayer el Caracas comenzó comenzó comiendo nueve arepitas y Magallanes como que ganó ayer fíjate ¿ah? ¿perdió Magallanes? creo que ganó según mis datos ganó según mi encuesta según mis proyecciones oye hay unos encuestadores ahí que son bien caraduras ¿no? salen diciendo no nos equivocamos ¿y por qué? no, no sabemos no sabemos y daban ganador a la burguesía por 10 puntos nosotros terminamos al final ganando por 12 puntos 12 puntos contando hasta los últimos votos fíjate fíjate y bueno por supuesto que estamos haciendo la revisión y la autocrítica ¿verdad? ¿no? y yo lo planteo de esta manera nosotros no es que no es que nos vinimos abajo no no, no el caudal de votos de la revolución se incrementó solo que no se incrementó al mismo nivel que en las elecciones anteriores ¿ve? lo que disminuyó fue el ritmo de crecimiento ahora bueno se trata de ciclos Jorge se trata de ciclos eso es como la inflación o como el PIB son ciclos son ciclos alguien dijo no recuerdo quién que no se le puede pedir al pueblo hablando de la política que ande para siempre todos los días y para siempre en las calles incandescentes ¿no? esos son ciclos ¿verdad? son coyunturas ahora se trata desde el gobierno nacional los gobiernos locales la gestión de recuperar nuestro ritmo de crecimiento nuestro promedio pues de crecimiento histórico de la última década de eso creo que se trata ¿eh? bueno y tiene mucho que ver con la gestión la gestión y otro asunto Ernesto Ernesto Villegas gracias a Isarra Isarra is happy now is he is happy bueno Ernesto I don't know Ernesto Villegas fíjate mucho tiene que ver esto esta autocrítica yo lo he dicho siempre pero no hemos sido capaces no hemos sido capaces de darle un un viraje a la política comunicacional hacerla más eficiente ¿eh? hacerla más eficiente en función ¿de qué? de los logros de los logros no es que sea mala nuestra política comunicacional no es que sean malos nuestros canales de televisión no han mejorado una barbaridad y hay programas extraordinarios pero a veces nos concentramos en un tema pum y no salimos de ahí a veces no salimos del estudio ¿eh? o los diarios que apoyan al pueblo los periódicos a veces no tienen información de primera mano no se las damos los medios regionales Ernesto yo ahora en esta última campaña fui a algunos y se siguen quejando de lo mismo que se quejaban hace 6 años atrás hace 12 años atrás esto es increíble es increíble Rafael pero es cierto se quejan dueños de periódicos allá en los llanos allá en oriente allá en occidente dueños de televisoras se quejan muchos de ellos son neutrales objetivos muchos de ellos son incluso partidarios de la revolución otros no tanto pero ¿de qué se quejan Ernesto? de que no les llega información no les llega información material para difundir esa es una de las tareas que tiene que asumir el ministerio de comunicación y el ministerio del despacho y la vicepresidencia un ente la artillería del pensamiento por el amor de Dios para tomar la frase de Simón Bolívar una de las estrategias y esa estrategia a la larga hace daño estrategia del adversario de la burguesía estrategia que tiene estrategia comunicacional digámoslo así pero es estrategia política no solo es comunicacional el hecho comunicacional es un hecho político es un hecho político la idea decía Carlos Marx la idea la teoría la idea se vuelve una fuerza material cuando se apodera de las masas eso hay que verlo bueno en positivo por una parte pero también en negativo si en las masas venezolanas o en una parte de ellas la teoría la teoría que se apodera de esas masas es que el gobierno no sirve esa esa masa se convierte en una fuerza contraria y negativa a la revolución peligrosamente negativa decía Simón Bolívar otra de las grandes cosas que dijo algún día la primera de todas las fuerzas es la opinión pública la opinión colectiva entonces la burguesía nacional y más allá la coalición internacional antibolivariana a la que alguien algún periodista por allí de los tantos que vinieron como acompañantes algunos vinieron a observar nada más periodistas o intelectuales vinieron vinieron miles y miles de personas aquí no solo los acompañantes invitados no vinieron muchos a caminar a oír a ver a registrar un hecho histórico el 7 de octubre alguno de ellos escribió sobre la santa alianza la santa alianza contra Venezuela lo que nosotros enfrentamos los últimos meses y el 7 de octubre como concreción de la batalla no fue la burguesía criolla no una alianza una coalición de fuerzas internacionales de mucho poder pero de mucho poder económico político mediático etcétera ahora la estrategia el eje central de la estrategia burguesa desde hace 14 años para ponerle un tope desde que empezó nuestro gobierno y eso va a permanecer así porque la estrategia es efectiva para ellos y dañina para nosotros esa estrategia tiene como dos dos ámbitos uno negar radicalmente toda obra de gobierno hasta el exceso no les importa pero eso va calando eso va calando es posible que haya gente aquí en Venezuela que crea que el satélite Simón Bolívar no existe porque ellos han dicho una y cien veces que eso explotó que eso fue mentira que el satélite Miranda que todas esas imágenes que nosotros presentamos no que eso viene por otras vías que es un engaño es posible que haya gente que crea en eso porque eso es Nicolás hablaba del método científico eso es científico pues una mentira repetida cien veces quinientas veces se va convirtiendo en una verdad una verdad para la mente humana pues a la mente humana eso es está comprobado está comprobado pero científicamente hasta en laboratorio y esas mentiras convertidas en verdades muchas veces terminan bueno determinando la conducta humana de un individuo o de un millón o de veinte millones o de cien millones este es un asunto de la más grande importancia para nuestra revolución para nuestro país entonces la burguesía con su gran poder mediático interno y externo y ahora con las llamadas redes sociales toda esa tecnología que cada día es más asombrosa bueno ellos se encargan de negar radicalmente toda obra de gobierno taparla distorsionarla negarla por otra parte al mismo tiempo resaltar nuestros errores aquellos que son errores pues cometidos por nosotros o aquellas situaciones bueno que no son producto exactamente de errores nuestros sino muchas veces hasta de factores naturales factores naturales y de una vez viene la agresión directa pero es una artillería es como es como la artillería pues hablando militarmente no fuego a discreción es dale y dale por repetición tipo Amway por ejemplo no que desde hacía varios días había olor a gas y eso lo repitieron aquí y en el mundo un millón no sé cuántas veces y hay gente que termina creyendo y hay gente incluso que termina diciendo si es verdad olía a gas ve olía a gas o como el rayo que cayó y produjo un incendio en un tanque por ahí no eso no es el rayo eso es que PDVSA no ha invertido porque Chávez la tiene en esto y en lo otro y no sirve o se cayó un puente aquí en Cúpira porque venía una gandola no era de un sobrepeso una grúa y hubo una la cola se trancó el tráfico y quedó la grúa sobre el puente y otros camiones otros carros y el puente no aguantó pues no aguantó y se vino abajo falta de mantenimiento y eso lo repiten ustedes lo saben por radio prensa televisión eso es eso es como la gota en la roca creo que fue Bertrol Brecht quien lo dijo el agua mansa en movimiento triunfa contra la dura roca con el tiempo parte la roca la gotita que va cayendo y esto no es una gotita son mil gotitas un millón de gotitas y de chorros a esto tenemos que hacerle más caso ahora comenzando este nuevo ciclo y no solo me refiero al ministro Ernesto Villegas todos nosotros Nicolás todos y todas y el pueblo mismo y los gobiernos locales los gobiernos regionales los partidos políticos ofensiva comunicacional en todo el frente y en todos los niveles desde lo abstracto hasta lo concreto desde lo micro hasta lo macro mientras tanto mientras la campaña permanente la estrategia permanente de la burguesía y la alianza esa antibolivariana que pretende y seguirá pretendiendo quebrar nuestra revolución por distintas vías incluyendo la vía pacífica electoral van a seguir en eso y en la otra y en el otro no descansarán no descansarán como me lo dijo un día ese buen amigo que es Alexander Lukashenko la primera vez que vino a visitarnos dimos vuelta en helicóptero fuimos a ver la faja el orinoco fuimos a Guayana él pidió mucha información leyó bastante sobre Venezuela y ya despidiéndonos recuerdo en la noche de José allá en José Antonio Manzuategui recuerda Rafael él agarraba el avión allí para retornar a Bielorrusia solo caminamos un rato y me dijo ahora entiendo mejor Chávez no te van a dejar descansar un segundo el imperialismo porque esta es así me lo dijo esta es tu patria la joya de la corona ¿ves? eso nosotros debemos tenerlo presente todos los días y todas las noches de este mundo señores ministros ministras compatriotas todos y actuar en consecuencia ahí nos hace falta más conciencia yo creo que hay gente que no cree exactamente esto de nosotros pues nos hace falta o no es que no lo crea sino que no está como absolutamente convencido de esta realidad de que nosotros estamos en el epicentro de una batalla que es internacional y que hay una alianza gigantesca operando día y noche permanentemente contra Venezuela contra nuestro pueblo contra nuestro gobierno contra nuestra revolución y que van a seguir en eso además van a seguir en eso sin descanso entonces mientras ellos siguen esa estrategia de negar nuestra obra de gobierno de ocultarla de bueno resaltar nuestros errores o las cosas negativas que ocurren o que existen mientras tanto nosotros no estamos al mismo nivel estratégico de intensidad repito de intensidad estratégica haciendo el efecto contrario o produciendo el efecto contrario nosotros no nos dedicamos por entero a la difusión objetiva clara científica a tiempo y permanente de nuestra obra de gobierno nos desborda entonces por eso es necesario crear un ente Nicolás un ente Ernesto que se ponga a la altura de este desafío mira por ejemplo antier estuve yo y ayer firmando documentos y puntos de cuenta y bueno y hablando con los candidatos felicitándolos y a todos los jefes del comando de campaña Carabobo llamándolos etcétera respondiendo a algunas llamadas todavía tenemos algunas pendientes Nicolás internacionales fíjate por ejemplo esto me llegó un trabajo muy bien hecho de del ministro Ramírez por vía del órgano superior de vivienda verdad sobre este proyecto de las mallas sector de las mallas de aquello que hablamos con los rusos en Fuerte Tiuna bueno yo aprobé el proyecto reordenamiento urbano del sector las mallas ahí en coche como sabemos decretamos un área vital de vivienda y residencia en las mallas asignamos 166.3 millones de bolívares para iniciar la primera etapa de 16 edificios y trasladar a Ciudad Tiuna 768 familias de las mallas porque esa es la estrategia moverlos al Fuerte Tiuna y tumbar allá arriba los ranchos y entrarle a construir edificios allá en el cerro y por esa vía nosotros vamos a transformar la aplastante realidad que heredamos de la Cuarta República claro que nos llevará esta vida y la otra digo yo varias generaciones pues para transformar el como se llama el hábitat sobre todo las grandes ciudades como producto de la aplicación del modelo capitalista bueno etapa 2 197.5 millones de bolívares para 3 perdón para 19 nuevos edificios ahí en las mallas y trasladar a Fuerte Tiuna 784 familias a Fuerte Tiuna no a los refugios sino a los nuevos apartamentos que ya van a estar vamos a comenzar a entregar a finales de año de la nueva ciudad Tiuna bueno pongo este ejemplo Ernesto fíjate Carmen Nicolás y todos pero la estrategia perfecta digo yo desde mi punto de vista debería ser aquella que logre que casi al mismo tiempo que el presidente firma aprobando el plan casi al mismo tiempo debe pasar algo en las mallas pero lo que ocurre es que nadie se entera en las mallas si acaso se enteran es a media y a veces muy tarde o la mayoría no se entera de lo que significa el proyecto y la aprobación de los recursos a lo mejor se enterarán después cuando lleguen las máquinas y las familias que están más directamente involucradas pero repito la estrategia perfecta debería ser que casi al mismo tiempo la artillería caiga sobre las mallas ¿cómo? de distintas maneras de distintas maneras desde los medios de comunicación de alcance nacional pero que para estos casos no son lo más efectivo no no basta decirlo aquí o en el canal 8 que vengan los muchachos que leen las noticias o el presidente aprobó y le ponen una firma mía ahí en marcha no sé qué 190 millones para qué para unas viviendas en las mallas a veces creemos que con eso ya cumplimos la misión no Ernesto emisoras comunitarias allá de las mallas radio bemba carteleras esquinas caliente una vez yo ponía un ejemplo que suena un poco ridículo ¿no? pero lo voy a poner otra vez lo voy a poner otra vez porque en algunos lugares pudiera no ser ridículo yo lo hice y no era ridículo de mi punto de vista en el Orsa ahí no había radio ahí no llegaba no había ni teléfono ¿eh? y cuando por ejemplo en una ocasión xx pasaban cosas pues o yo inventaba algo para informarle a aquel pueblo plaza Bolívar nos íbamos para allá un grupo de oficiales y llegaban unos soldados a caballo a caballo y una corneta tarará 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 ya la gente sabía ahí está Chávez algo va a decir y empezaba la gente a salir y un microfonito una cornetica de esas de intemperie y empezábamos a informar quiero informarle al pueblo de Lorsa que mañana llegan 40 soldados nuevos del contingente tal ah pero era una excusa mía para hablarle al pueblo de la independencia de Farfán de los centauros de Bolívar y en el fondo y el mensaje como una vez lo recibió un intelectual venezolano que se llama Luis Alberto Crespo y hace poco escribió una cosa muy hermosa yo lo iba a llamar por fin tengo que llamarlo para agradecerle algo tan hermoso que él escribió que se llama el capitán sin nombre porque él me vio una vez ahí en esa plaza hablando y se vino con una impresión extraña pasaron como casi 10 años y él le dijo a José León Tapia viniendo de Lorosa por los caminos polvorientos era una fiesta patronal le dijo José León ese capitán me ha hecho una vaina en este país le dijo Luis Alberto al viejo Tapia que en paz descanse José León Tapia casi 10 años después aparecimos 4 de febrero y entonces cuenta Luis Alberto que él llama a José León José León ese no es el capitán de Lorosa y que le dijo José León ese es te lo dije que iba a hechar una vaina en este país que íbamos pues no solo yo nosotros bueno pero entonces hasta ese nivel yo pondría nuestra estrategia una corneta una cartelera el multígrafo el viejo multígrafo es decir como una guerra de guerrillas creo que fue Héctor Navarro que una vez no está Héctor tú no fuiste quien habló una vez de la guerrilla comunicacional ¿quién fue el que habló de eso? ustedes hablaron una vez que les cayeron a plomo la burguesía a la guerrilla comunicacional es una guerrilla Tania guerrillera comunicacional mira por ejemplo Estado Zulia ayer aprobé 45 millones de bolívares para el inicio perdón de plan socialista de pequeñas plantas locales para el fomento de cultivos promisorios esto no dice mucho pero yo tengo ahí las carpetas de corposulia a ver el general Méndez Romero que yo le pedí que me mandara proyectos porque él me dijo la otra vez mire presidente no tengo más recursos y hay muchas necesidades le digo bueno pero mándenme más proyectos y como él estuvo de embajador en Argentina varios años y ahora está remache por allá es muy amigo del embajador argentino en Venezuela Carlos Chepi y los está ayudando con un equipo argentino por ejemplo a desarrollar pequeños proyectos unas pequeñas fábricas de ¿cómo se llama esto? de las tenerías el manejo y procesamiento del cuero en lo cual los argentinos son campeones ¿ve? o pequeñas plantas yo pasé la otra vez por los puertos de Altagracia y me detuve y entonces veo que venden ahí unas tremendas piñas como que vi unas piñas unas patillas pero empiezo a preguntar y todo eso es artesanal no tienen ni una ¿cómo se llama esto? una refrigeración para no si no venden eso se les pierde la pequeña cosecha no tienen casi agua ¿te das cuenta? ahí es cuando hablo de las micro misiones ahora las micro misiones como decía Carlos Marx hay que ascender de lo abstracto a lo concreto bueno yo aprobé 42.5 millones aun cuando aquí no tengo la lista de las pequeñas plantas yo si sé cuáles son algunas voy a ver si me consiguen alguna la lista de esa escalona bueno 45 millones lo mismo hay que informarle a las comunidades Panorama el otro periódico las emisoras comunitarias Radio Bemba el caballo con la corneta o como ustedes quieran hacerlo etcétera 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 comunicadores comunicadores de calle vamos a inventar comunicadores de calle hay muchos jóvenes graduados en la Universidad Bolivariana de Venezuela y en la Misión Sucre de Comunicación Social y seguro que hay muchos de ellos que aún no están trabajando en esa área vamos a organizar en lo micro comunicadores de calle la Misión Cultura donde está Calzadilla puede ayudar mucho en eso son agitadores de cultura verdad y ya se formaron ahora se graduaron ¿cuánto fue? miles de técnicos superiores universitarios o licenciados en gestión cultural vaya vaya que cosa más cultural que esto de lo que estamos hablando nosotros tenemos que aprender o lograr pues desatar todo el potencial de lo que hemos venido creando porque nosotros hemos creado muchas cosas y luego se congelan o están a medio a medio medio congelamiento medio adormecida o luego se las lleva el viento por falta de planificación científica como decía el vicepresidente científico Nicolás Maduro bueno dijiste así no que iba a ser científico bueno muy bien ve fíjate aquí está otra Caracas aprobé también 43.9 millones para la continuación de la recuperación del casco central de Caracas 29 millones para continuación del plan Catia 90 millones para continuación de la rehabilitación de bloques de la parroquia 23 de enero 85 millones para ah no esto lo sacamos fíjense de los dividendos de las empresas Benvidrio que es otra cosa que hay que hay que informar ustedes decirle a la gente ustedes saben de dónde vienen estos recursos con los cuales estamos arreglando ascensores y reparando edificios y poniéndolo tal muchos de ellos vienen como en este caso de los dividendos que ahora está dando empresas como la de Venezolana del Vidrio que ya está exportando al Mercosur botellas de vidrio eso era la Owens Illinois ahora nacionalizada ve o los dividendos de las areperas que por cierto no han vuelto a llegar ven a mí que tengo flor ven a mí que tengo flor de las panaderías areperas hay que informar de eso porque eso es muy importante es de lo más importante que no crea que todo el mundo de dónde sale la plata pues del petróleo no sólo del petróleo y cada día saldrá el recurso o los recursos de otra fuente más allá del petróleo polideportivo de Macarao el Junquito el Recreo el Valle el Lomas de Urdaneta miren 54 millones no 51 millones de los dividendos de Cante B que ahora se convierten en obras para el Junquito Macarao polideportivo etcétera di ah esto era lo que me quedaba Osorio todo lo que me quedaba de los dividendos de Arepera se los di ahí a Jacqueline Faría fíjate por eso es que te digo manda manda 3.8 millones de bolívares que daban de las Areperas bueno va para Lomas de Urdaneta no es bonito esto verdad que es bonito pero nadie sabe nadie sabe nadie supo ¿por qué? porque no hemos diseñado un método científico para comunicar todas estas cosas aquí está otro complejo del plástico de Ocumare capital de trabajo 57.4 millones también del fondo de los dividendos de empresas del Estado desde los bancos hasta las más pequeñas como las Arepera 89 millones para proyectos del Estado Lara salud seguridad educación 80 millones de bolívares y 19 millones de dólares para el metrocable de Petare Sur ese es el nuevo ese es el nuevo ¿ves? ahora yo te aseguro esto lo firmé yo hace casi 48 horas Ernesto yo te aseguro que en Petare Sur no se sabe esto todavía nadie sabe pero si saben lo que dice toda la propaganda burguesa claro no van a saber si los bombardean que si la inseguridad que si Chávez que si esto etcétera los huecos en las calles eso sí todos los días ¿ves? y el metrocable de Antímano aprobé los primeros recursos 19 millones de dólares para el metrocable de Antímano debería haber fiesta en Antímano y una maqueta y una explicación y no sé repartir un volante viene el metrocable ¿y qué es eso? vengan para que vean díganme esto 6.500 millones aprobé para mejorar para financiar las mejoras de 40.000 viviendas y ampliación de 26.000 viviendas y esto es la gran misión vivienda Venezuela esto no es para viviendas nuevas sino para ampliación y mejoras esto es por el Banabi ¿no? aquí está el 0800 mi hogar aprobé también 450 millones de bolívares para las áreas a vivir en terrenos ubicados en los estados Miranda, Aragua y Anzuategui Banabi 168 millones para 1140 viviendas dirigidas a sectores medios para alquileres con opción a compra ¿ve? yo estaba oyendo por ejemplo me llamó la atención el discurso que daba el gobernador Adán Chávez allá en su en su acto de inscripción y en verdad me llamó la atención ¿no? porque claro aquí todo el mundo es libre de votar por quien quiera pero llama la atención y el gobernador dijo bueno Ciudad Bariná es una ciudad nueva que hicimos nosotros allá y hemos entregado esas viviendas muchas de ellas con subsidio de 100% y los que están pagando es una cuota mínima le hicimos la carretera un liceo la escuela un mercal la cosa de salud etcétera y entonces a la hora de la votación ¿no? Adán dijo bueno aquí sacamos no sé cuántos miles de votos pero la oposición sacó noventa y pico casi 100 votos es increíble ¿no? ¿no les parece a ustedes? llama la atención ¿verdad? ahora eso es falta de trabajo político falta de trabajo político porque esa gente está votando contra ellos mismos o será que creen que la burguesía les va a dar ciudadvarina no se las va a dar se las va a construir o será que creen que la burguesía miren hay un filósofo por ahí James que siempre insistía en sus escritos ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? vamos a hacer un juego aquí imaginativo y pensemos si aquí estuviera la burguesía juramentando sus ministros y sus ministras como pretendieron hacerlo el 12 de abril en este mismo salón ¿ven? ¿creen ustedes los que me están viendo y oyendo en este momento que todas estas misiones 0800 mi hogar gran misión vivienda recursos para metro cable para el otro ¿cómo se llama? el cable tren escuelas hospitales gran misión saber y trabajo la gran misión amor mayor ¿alguien cree de verdad que la burguesía continuaría con esos proyectos? no pero todavía hay gente aquí que cree que sí que sí que la burguesía no continuaría porque no eso no es de Chávez eso es del pueblo bueno esa burguesía gobernó aquí casi 100 años casi 100 años gobernó y lo que había aquí era miseria y pobreza por todos lados y ranchos miserables y represión además represión persecución esa es la burguesía solo que se visten como el cuento aquel de la ¿cómo se llama? de la caperucita roja ¿no? el lobo se disfraza de de abuelita el lobo disfrazado de abuelita y un caramelito y claro con su poderosa su poderoso instrumento mediático logran engañar a más de uno engañar a más de uno es uno de los más grandes desafíos insisto que tenemos en este nuevo ciclo que comienza bueno aquí están algunos ejemplos que yo miren aquí tengo otro ejemplo esta carpetica un conjunto de obras que están listas para inaugurar para ser inauguradas y bueno y que no nos dio tiempo en la campaña electoral línea de producción de helados copelia en falcón eso está listo de los mejores helados de este mundo con apoyo cubano por supuesto frutícola frutícola guacara de lácteos los andes una nueva frutícola 38 millones se aprobaron ahí listo para ser inaugurado aquí en guacara pues un hiperpedeval en lara barquisimeto supermercal raudales de atures y maipure esto es allá en amazonas pedeval bararida barquisimeto ustedes creen que si aquí estuviera hoy la burguesía juramentando ministros estarían eliminando no creando nuevos pedevales sino cerrándolos cerrándolos eliminándolos fábrica de estructuras para edificaciones planicie del orinoco estado monaga centro técnico socialista florentino en anzuategui ese es un nuevo centro que está listo listo para ser inaugurado en una escala un poco menor a la de varinas pero es un centro genético proyecto ecoturístico trinidad de arauca oye llévenme para allá el día ah nicolás llévenme para allá chico vamos para allá carmen vámonos para allá para esa sabana trinidad de arauca esas fueron unas tierras que estaban abandonadas recuperadas allá donde está la tumba de doña bárbara y está el cristo de la sabana trinidad de arauca financiamiento de fábrica superpedeval en barrancas de varina frigorífico en maracaibo industrias canaima fase 2 listo para inaugurarse ahí en la donde es esto en la en la carlota otra línea de canaima centro integral de expostadora de carmes panadería arepera abasto venezuela y farmapatria monagas en maturín proyecto de consolidación agrario socialista en los valles de tucutunemo y taiwaiwai gracias el día eso más nada varios años de trabajo ahí en taiwaiwai construcción de silos de almacenamiento de cereales y leguminosas en jose ignacio abreu de lima estado en soategui para la soya estos son silos nuevos no comun agroindustrial valles del tuy estado miranda qué es eso elía cuál es esta a ver no se está oyendo el micrófono convenio de cooperación con los chinos ya es la primera etapa una unidad de producción ganadera y se va a construir la planta de alimentos balanceados para esos animales y la planta procesadora de leche bueno loyo fíjate todo lo que está recibiendo en marcha gracias el día un gran impulso además como vicepresidente como ministro de agricultura el proyecto agrario socialista planicie de maracaibo listo para inaugurar una nueva etapa ¿verdad? planta de sopa enlatada planta de sopa líquida enlata y cremas concentradas de larga duración centro de procesamiento de sardinas eso es allá en eso se inauguró eso es allá en Guatapanare en Puerto Santo ¿no es? metro cable Mariche ya eso comenzó también televisión digital abierta ¿sabes? el despliegue de la televisión digital abierta en Caracas Distrito Capital Puerto La Cruz Anzuategui Maracay Aragua Puerto Rodá Bolívar Valencia Carabobo Barquisimeto Lara Mérida Guarenas Guatire Los Valles del Tuy Miranda Maturín Monaga San Cristóbal Tachira La Guaira Vargas Maracaibo televisión digital terrestre ¿no es? abierta perdón planta de alimentos balanceados para animales animales en portuguesa almacén logístico robotizado esto es de salud ¿ve? en Aragua es el primero de un conjunto esto es última tecnología en este mundo para el tema de la salud hospital general de en Varinas dice aquí sistema de navegación del río Apure planta elaboradora de alimentos para peces lista allá en Varinas también sabanetas sí 20 casas de pescador a nivel nacional complejo industrial maderero libertadores de América Rafael terminaron eso ya la primera etapa ¿no? en el estado Monaga complejo maderero construcción de ambulatorio tipo 2 en Tocuyito bueno etcétera 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 procesamiento de pescado vean todo el todo el material que tenemos nosotros para comenzar ¿no? a comenzar el impulso de este nuevo ciclo de este nuevo ciclo obras perdón terminadas o que se están terminando obras nuevas que se están aprobando para su inicio bueno ¿qué nos dice Aloa? ahora la nueva ministra y quiero felicitar también ¿no vino nuestra ministra Nicia? allá está Nicia pide un aplauso para Nicia por todo el trabajo durante tantos años por los pueblos indígenas gracias Nicia y éxito y éxito en tu nueva gestión allá en tu nueva batalla y estaremos siempre contigo ¿qué nos dice Aloa? un mensaje muy breve por favor que se hizo tarde sí mi cuándote bueno primero que nada agradecer la confianza que ha depositado en mí por supuesto dar el todo por el todo para seguir saldando la deuda histórica de los pueblos indígenas acumulada por más de 520 años que se cumplieron ayer pero bueno aquí estamos para continuar esa lucha y ese trabajo que llevaba la ministra Nicia Maldonado que fue bastante fuerte va a ser cuesta arriba ¿no? superar porque he estado al lado de ella recorrer todo el país ir comunidad por comunidad son más de 3 mil comunidades indígenas a nivel nacional 41 pueblos indígenas cada uno con una cultura con un idioma pero que ahí estaremos para todos para unificar cada vez más el movimiento indígena que es por supuesto nuestra lucha muchísimas gracias gracias Aloa bueno aquí tenemos mucha juventud además mucha juventud como la ministra Aloa pero es una juventud que viene bueno acumulando experiencia en la batalla durante todos estos años y luego el ministro Cristóbal Francisco sucede reemplaza a nuestro amigo Alejandro Hitcher gracias Alejandro por todo el trabajo Cristóbal estaba de viceministro así que continúa la misma dinámica el mismo equipo hay ahí un un desafío importante también que tenemos por delante el tema del ambiente el tema del agua los bosques el equilibrio ambiental es uno de los grandes lineamientos históricos del nuevo programa de gobierno que nos dice bueno Loyo bienvenido muy conocido conoce la realidad conoce la dinámica que está en marcha estoy seguro que vamos a elevar a seguir elevando la eficacia de nuestra gestión y los logros para nuestro pueblo que nos reveló lo mismo era viceministro hasta hoy de interior y justicia así que estamos seguros que va a continuar con más eficiencia aún la batalla contra la criminalidad contra la inseguridad que es otro de los grandes desafíos que tenemos Ernesto Villegas viene de bueno de su labor como periodista en televisión en prensa escrita y quiero que nos dé un saludo y alguna reflexión Ernesto Villegas ministro ¿Are you happy? Lo primero antes que todo muchas gracias presidente por la confianza un reconocimiento a Andrés Gizarra que ha sido tremendo ministro el trabajar con usted vamos a darle un aplauso a Andrés muchas gracias Andrés muchas gracias Gizarra Dicen dicen que no es fácil trabajar con usted Dicen él ¿No? No dicen Dicen Usted mismo lo ha dicho That's true Pero como dijo el presidente Lula su victoria será nuestra su victoria presidente será la victoria del pueblo venezolano y si eso pasa por trabajar con un hombre como Chávez exigente 25 horas al día como dice la canción pues lo haremos con gusto presidente es probable que nosotros tengamos que revisar lo que comunicamos es probable que estemos hablándole demasiado a los convencidos tenemos que ir más allá tenemos que hablarle a toda Venezuela usted en su campaña planteó que los que quieran patria vayan con Chávez y nosotros nos sumamos en esa campaña en la conciencia de que los hijos y las hijas las nietas y los nietos incluso de aquellos de quienes están contra usted también merecen patria y por ellos vamos vamos a comunicar lo que usted ha planteado tenemos un gran reto por delante estoy seguro de que contaremos con la cooperación de todas y todos los colegas a quienes conozco en el rol de entrevistador ahora me toca ser colega de ustedes les pido apoyo y le digo presidente que este gobierno tiene muchísimas cosas que comunicar que no son invenciones usted ha hecho una lista de ejecutorias lamentablemente la dinámica a veces psiquiátrica que se impone en Venezuela impide que veamos lo importante probablemente mordamos el peine de ocuparnos de lo urgente y entonces dejamos lo importante a un lado perdemos mucho tiempo también peleando con la derecha claro si no nos defendemos como como hacer para no callar y otorgar y eso también es una dinámica que hay que atender pero la gestión la gestión que en fin de cuentas va dirigida hacia la gente no se puede dejar de lado desde mi humilde experiencia como periodista pues yo haré lo que esté a mi alcance y más porque sé que estamos en frente no de unos enemigos majunches porque si eso sirvió para la campaña electoral de escribir una candidatura eso no ocultó que de lado allá está ese complejo militar industrial que colocó el hombre en la luna que ha invadido países que ha destruido naciones enteras y entonces frente a eso aquellos que hemos sido llamados no podemos negarnos esa es la razón por la que estoy aquí presidente y cuente conmigo no una dos ni tres veces cuente conmigo muchas gracias Ernesto muchas gracias Ernesto por esa reflexión que me parece de lo más de lo más importante es cierto a veces uno se pone a ver televisión y a ver y a ver y casi todo el tiempo a veces se nos va en esa confrontación a veces es necesario pero no todos los días no todos los días y luego entonces la obra de gobierno estábamos como muy acostumbrados a la lo presidente o a eventos especiales de inauguraciones pero no hemos articulado repito una política sistemática científica para comunicar no solo este tipo de obras muchas otras decisiones informar comunicar recoger las críticas de nuestro pueblo recoger opiniones de ir sistematizándolas en un proceso que necesariamente tiene que ser dialéctico bueno Elías muchas gracias queridos amigos y amigas muchas gracias Nicolás éxito ministros ministras que tengan mucho éxito muchas gracias por su asistencia a este acto de estado viviremos y venceremos buenas noches muchas gracias son palabras del presidente de la república oligariana de venezuela quien luego de juramentar al nuevo vicepresidente ejecutivo de la república a los nuevos miembros del tren ministerial ha pedido entre otras cosas ofensiva comunicacional y eficiencia o nada con esta información nosotros despedimos este avance de venezolana de televisión vamos a los estudios